Vení hermano, debo hablarte que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclado un dolor Eres mi pebeta, una flor más neva, más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Bueno, y ahora bien, vamos a presentar a la cantante, a la cancionista que va a cerrar esta parte de Me llamo Tango Algo excepcional que el día jueves de septiembre pasado también cuando aquí recibió el aplauso y la coordinación del público Se llama Alicia Ferrión, voz y presencia, presidenta del Tango en la ordena del café del Tango Este cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul Lástima grande que no se agarra tanta belleza Maquillaje No, ni es cielo ni es azul No, ni es cielo ni un caldo y el fin de tu pez tú compras el carmín y el ojo de humo que tiembla en tus mejillas y ojeas con ti para llenar de amor a ganar de ser es tímida y fatal te arreglas el color después de solos a vivir sabrás cómo te amé un día te despertar sin ver ni maquillaje ya he visto para el viaje que me cierre hasta el color y morar mentiras que son mentiras tu libertad, tu amor y tu bondad y al final tu juventud mentiras que me pillaste el corazón mentiras sin piedad que estás mi madre amó tú compras el carmín y el ojo de humo que tiembla en tus mejillas y aunque quieras contarte para llenar de amor a ganar de ser y el ojo de humo tu amor y el ojo de humo que te quita el carmín y el arreglas el color después de solos a vivir un día te despertar sin ver ni maquillaje la lista para el viaje que desciende hasta el color y el ojo de humo y el ojo de humo que te quita Vater